Más de mil gatos salvajes fueron liberados en distintos barrios de la ciudad de Chicago para hacer frente a la enorme plaga de ratas que enfrentan. La también conocida como Capital de las Ratas implementó junto a la organización Treehouse un programa llamado Gatos Trabajando, que consiste en la liberación de gatos ferales para ahuyentar a los roedores. Los gatos que participan en el programa tienen cuidadores asignados, encargados de alimentarlos. De esta forma, los felinos no se comen a las ratas, solo se encargan de dejar sus feromonas por las calles para que ellas entiendan que deben irse antes de ser cazadas. Incluso, asociaciones protectoras de animales han dado el visto bueno a esta iniciativa, que consideran ecológica, pues evita que las ratas sean envenenadas. El plan ya ha sido aplicado en Chicago en años anteriores con buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!